Tras llevarse a cabo un evento denominado Convive con Rita Osalia en la ciudad de Matehuala, la dirigente estatal de Morena habló sobre las problemáticas que le externaron mujeres del altiplano potosino. Pues están adolecidos por el agua, es un tema muy profundo, yo escuché a ellos, aman mucho al presidente, y yo lo veo, lo palpo, lo siento, y quieren que sí llegue la transformación a San Luis Potosí. Al ser cuestionada sobre el chapulineo de personajes políticos dentro del Estado, comentó al respecto. Mi respeto para las personas, claro que sí duele que se vayan presidentes municipales, a nosotros tres presidentes municipales, de cuatro que ganaron la elección por Morena, se fueron a otro partido, y así mismo, si se quieren ir, que se vayan, y si se quieren venir, que son bienvenidos también. Además habló sobre el aporte hacia el partido tras la llegada del excandidato a la presidencia municipal de Matehuala, Tomás Zavala. Es que el trabajo que ellos ya tienen, este, arrasan, a este caminado, verdad, ese caminar de ellos, es lo que nos permite, este, por medio de otros amigos, conocerle, su esposa es simpática, él es muy trabajador, y eso nos da la posibilidad de invitarlo a sumarse al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al final Tomás Zavala evadió los cuestionamientos de la prensa. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.